Tener estilo no solo se ve reflejado en nuestra manera de vestir. Nuestra casa revela mucho de nuestra personalidad. Hola, soy Olivia Peralta y les doy la bienvenida al mundo del diseño, tendencias y estilo. Una reconocida diseñadora de interiores y dos parejas serán piezas claves de este nuevo reality show en el que los concursantes pondrán a prueba su ingenio. Pues este es el próximo cuarto de nuestra bebé Carlota, entonces esperamos que nos los decoren. En lo personal me gustan las mariposas, no tan infantiles, espero que le den un toque ahí un poco más especial, abstracto. A mí me gustaría un detalle de un dinosaurio porque me encantan, pero no tan agresivo, ¿no? Una niña, pero bueno, esperamos que nos los decoren bien y nosotros nos vamos a hacer mejor para quedarnos con nuestro cuarto. Porque vamos a ganar. Sí. Nosotros somos roommates y nos gustaría cambiar la decoración de nuestra sala. Sobre todo estas sillas horribles y ese sillón viejo que tanto te gusta. Ese sillón se tiene que quedar, me gustaría darle un estilo vintage y ese sillón se lo dan. Bueno, algo clásico, moderno y sobre todo que incluya a Bruno porque él está en todos lados. Claro, podemos tener una mezcla de los dos estilos con algo del perro y estoy seguro de que además vamos a ganar ese premio. Durante 12 capítulos, dos parejas redecorarán un espacio de la casa de la otra pareja y viceversa, logrando diseñar el mejor espacio y así ser una de las 12 parejas finalistas que concursarán por un super premio en la gran final. ¡Cobar este sillón! A ver, yo tengo que ver la iluminación, tenemos buena iluminación. Me estoy empezando a preocupar por ustedes, ¿eh? No. Esta zona no estoy entendiendo. Las sillas, ¿qué vamos a hacer con esto? No, gorda. Estas sillas, vámonos. Sí les aconsejaría que se fueran por la mariposa, nada más que no cursi porque lo cursi ya no está en tendencia. Entonces, colores como rositas, morados. Morados. Que podrían combinar con... Un tapetito, un tapetito gris, el tapetito gris que hay un allá abajo, se nos va a funcionar muy bien. Con solo dos días para tener el espacio listo, tendrán que trabajar no solo bajo presión, sino con un presupuesto bajo, lo que les obligará a ser creativos e ingeniárselas para que el espacio quede sofisticado, funcional y con mucho estilo. Tendrán mi ayuda y la de ella. ¿Listos? A la una, dos, tres. Bueno, nos encantó. Ah, sí, la emoción, wow. ¿Cómo lo ven? Perfecto. Sí, los cuadros, la ambientación, sí, la decoración. Emocionados para estrenarlo ya. Ahora les toca a ustedes, chicos. Pues vamos para allá. ¿Están listos? Sí. No, es increíble. ¿Cómo lo ven? Me encantó. Bien, equipo, bien, bien. Obviamente la inspiración fue la mariposa, les vamos a contar un poquito. Esta es nuestra paleta de color que escogimos para su bebé. Lo que hicimos fue, obviamente, la cuna, todos los muebles van en estos colores moraditos que le van a dar tranquilidad, ¿no? Le van a dar mucha paz. Y pues bueno, les deseo toda la suerte del mundo a los dos. Ahorita nos vemos. ¿Quieres un cambio? Esto es Decorando con Estilo.